Buenas tardes, mi nombre es Reina Tirso Sánchez, soy mamá de Andy Yamir López Tirso, mi hijo estudia aquí en el instituto. Decidí inscribirlo al instituto porque ahorita el inglés es una lengua muy importante que los niños deben de aprender desde pequeños para que en algún futuro ellos tengan mejores oportunidades y puedan tener mejores trabajos. Algún día ir al extranjero, por eso decidí meterlo. Yo conocí a la maestra Karen porque llegó una vez a la escuela de mi hijo donde estudia la primaria a promover el instituto, ahí fue donde la pude conocer. Pues hemos visto que ha tenido buenos avances, ha aprendido mucho desde que entró acá al instituto, pues ha aprendido nuevas palabras, ha aprendido también juegos, canciones y pues le van ayudando mucho porque es un niño que se desenvuelve muy rápido y aprende muy rápido también. Entonces siento que sí le ha ayudado mucho estar acá en el instituto. A mi hijo pues le ha ayudado mucho igual venir acá porque me dice que se divierte acá con sus compañeritos, hacen actividades como juegos, cantos, juegos de mesa que le ayudan mucho. Entonces pues también nos gusta porque también nos queda cerca de la casa y pues los horarios también son muy flexibles y pues el costo también está muy económico. ¡Hasta luego!